Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como todos los viernes y hoy vamos a hablar de un consejo que seguramente a todos nos va a servir. La semana pasada platicamos de WhatsApp y del tema de las capturas de pantalla que ya nos iba a avisar y pues cuando la plataforma desmintió. Pero ahora les voy a ayudar con un consejo o unos tips más bien para que no se dé cuenta el otro cuando ya escuchaste su mensaje de audio. ¿Cómo le hacemos cuando de repente nos mandan un mensaje de audio y tenemos activadas las dos palomitas azules, pero no queremos que la otra persona sepa que ya lo escuchamos? Ahí te va. Cuando te llegue la notificación de mensaje de audio, aparece en tu smartphone el primer acercamiento, es decir, la alerta push. Una vez que aparece la alerta push, desaparece. Es importante que esperes a que desaparezca, esté a los tres segundos y aparezca, esté a tres segundos y desaparezca. Una vez que desaparezca, desbloquea tu celular. Es muy importante que lo hagas hasta que desaparezca la alerta push, porque si no, esta no va a funcionar. Desaparece tu celular, lo desbloqueas, ya sea con el Face ID o como lo tengas con código o con huella. Una vez que desbloqueas tu celular, lo abres y abres la aplicación de WhatsApp con cuidado. Abro la aplicación de WhatsApp y la aplicación se va a tardar aproximadamente 5 a 10 segundos en descargar el contenido que has recibido. Una vez que lo recibiste, y para esto es importante que en configuración de WhatsApp tengas la autodescarga de contenido. Si no tienes la autodescarga de contenido, esto no te va a funcionar de la mejor manera. Muy bien, entonces, abres la aplicación, te esperas 5, 10 segundos, te va a aparecer hasta arriba de tus conversaciones esa, porque justamente es la que recibió la última notificación. O bueno, las últimas 5, porque a lo mejor recibiste 5 personas diferentes o de menos o de más, no importa. Lo vas a tener ahí 5 o 10 segundos, descarga la aplicación, el contenido multimedia, y lo que vas a hacer es irte a modo avión, pones tu teléfono en modo avión, y ya que está en modo avión, entras a la aplicación de WhatsApp y escuchas el audio. La aplicación no tiene la forma de avisarle al otro que ya escuchaste porque estás en modo avión. Una vez que termines de escuchar el audio, salta de la aplicación completamente, le puedes dar cerrar hacia arriba, y regresa tu teléfono a quítale el modo avión, regresa a la normalidad, y así no sabrá que escuchaste el audio. ¿Sabías que normalmente 7 de cada 10 personas que reciben un audio no quieren contestar de inmediato? Y además de eso, 7 de cada 10, 3, 3 se sienten incómodas con esos audios y necesitan un poco de tiempo para pensar qué contestar. Así que si eres uno de esos que está en la estadística, eso te puede servir para que tengas tiempo para pensarlo. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!